¿Quieren jugar? ¿Quieren jugar? Esta es la belleza de la naturaleza Mira que lindo Envidia, la envidia, la envidia Que los celulares Que belleza Que lindo Mira, mira Dale Miguel, que quiere correr Dale Estamos aquí en la bahía de Moa Que bonita para acá, no le metes Que es la belleza Que lindo Que espectáculo Los que vinieron a dar a estos rodillos Mira, eh Que bello